Capítulo 29 La lucha del puente Naruto y Sasuke corren hacia adelante con Sakura preparando su kunai. La figura enmascarada arroja a Kunai a los dos con cada uno evitándolos fácilmente. Naruto parece moverse de forma no natural como lo hace Aku haciendo que se sienta un poco incómodo, pero Aku no pierde el tiempo. Tan pronto como están lo suficientemente cerca, comienza a hacer señales de mano. Luego están rodeados por lo que parece ser una cúpula de espejos. Naruto y Sasuke vuelven para atrás mientras cada uno mira los espejos frente a ellos. Luego, la figura enmascarada entra en uno de los espejos. La figura aparece en todos los reflejos de cada espejo cuando entra en ella. Entrégate ahora y entrega el constructor del puente. No quiero hacerte daño, dice la figura enmascarada. Naruto mira alrededor a los espejos en la cúpula. Bueno, puedo verlo así que no es Genjutsu, dice Naruto. Naruto. Bueno, es hielo, veamos como lidia con el fuego, dice Sasuke mientras atraviesa los sellos manuales. Hecatón. Jutsu bola de fuego. Una bola de fuego golpea uno de los espejos. Después de que se disipa, miran al espejo de hielo que parece no haber sufrido daños. Mierda, dice Sasuke. Los espejos son indestructibles, no puedes ganar, ríndete ahora, dice de figure. Cada uno mira alrededor del espejo mientras pesan allí las posibilidades. Bueno, no tengo nada, tú, le pregunta a Naruto. Es hielo lo que no se derrite. Ya lo intenté, dice Sasuke. Bien, busquemos un punto débil o algo así, dice Naruto. Él envía un látigo de tentáculos a los espejos mientras Sasuke arroja a Kunai. Entonces, las agujas Senbon comienzan a volar hacia ellos mientras Aku se mueve entre los espejos más rápido de lo que pueden ver. Naruto corre alrededor de las agujas Senbon cuando golpean el suelo. Eres rápido, dice Aku. Naruto crea varios clones y los envía a los espejos con sus látigos de tentáculos arremetiendo, pero son fácilmente disipados por Senbon proveniente de varios espejos mientras Aku se mueve alrededor de los espejos tan rápido como puede. Las agujas comienzan a fluir de todas partes mientras Naruto y Sasuke intentan esquivarlas. Sasuke usa su Sharingan para hacer un seguimiento de ellos y Aku. Mientras Naruto parpadea, pero la habitación limitada demuestra ser un problema importante. Naruto se dobla alrededor de las agujas de tal manera que no puede ver las agujas que vienen detrás de él. Sasuke empuja a Naruto fuera del camino y es golpeado por varios de ellos. Él cae al suelo aparentemente muerto. Las agujas dejan de volar en ese momento. Los ojos de Naruto se ensanchan mientras revisa el pulso de Sasuke. Todavía vivo, pero apenas, se dice aliviado de que Sasuke todavía vivía. Él mira los espejos. Tratando de encontrar la verdadera figura enmascarada. Entonces la niebla se espesa. Es en este momento que partes del mundo parecen desacelerarse. Entonces la niebla congela a Naruto hasta el hueso. Naruto mira a su alrededor frío y confundido. Y entonces el maestro de marionetas tira de su cuerda, dice un susurro inhumano. Naruto descubre que no puede moverse. Asustado de enfrentar la voz. Luego oye un sonido que viene de detrás de él y sus brazos y piernas se mantienen en su lugar gracias a tentáculos. Esto lo saca de su aturdimiento e intenta girar su cabeza, solo por un tentáculo para mantenerlo en su lugar. Temeroso, Naruto comienza a hablar. ¿Qué eres? Pregunta Naruto. Una risa suave de diversión se puede escuchar desde lo profundo de la niebla, pero parece resonar a su alrededor. Fui yo quien estaba allí cuando abriste el libro por primera vez, dicen los susurros. Naruto mira como los tentáculos se hunden en su carne y se fusionan con él. Los tentáculos lo trabajan como una marioneta. Entonces su cuerpo comienza a crecer una suave luz púrpura. Aku mira a Naruto confundido. Él preguntó. ¿Qué eres tú? ¿Quién eres tú? Eso y parece estar congelado en su lugar por una fuerza invisible que solo Naruto parece ver. Confundido, solo mira el evento. Naruto se movió como en contra de su voluntad. Entonces su piel emitió un brillo púrpura. Aku observó en confusión mientras brillaba más, luego en repugnancia mientras sus brazos se dividían en dos. Aku vio como Naruto ahora parecía tener cuatro brazos, pero estaba conmocionado por moverse. La forma Eldritch lo que esta criatura que sostenía a Naruto era que lo estaba forzando a su forma de Eldritch. Aunque varios de sus tentáculos se clavaron en la espalda de Naruto evitando que sus propios tentáculos cubiertos por el ojo emergieran. Se hizo claro que la criatura no quería que Naruto lo viera. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me dejas que te vea? Le pide a Naruto toda su atención en los susurros. No es asunto del títeres saber lo que desea el que tira de las cuerdas, simplemente hace lo que manda su maestro, dijeron los susurros. La mayoría de las criaturas tienen tentáculos luego alcanzan uno de los espejos de hielo. Aku tenía miedo, algo que no podía ver era sacarlo de sus espejos contra su voluntad. La niebla era espesa para ver a Zabuza. Tan espeso que era imposible ver nada fuera de la cúpula de los espejos. Aku intentó gritar, pero una cosa invisible se cerró sobre su boca. Miró a Naruto mientras los tentáculos emergían de cada una de sus muñecas. Se hundieron en sus hombros y pecho. Aku podía sentir como bebían su sangre. Naruto se sintió mal al ver los tentáculos de las criaturas sosteniendo a la figura enmascarada en su lugar. Los zarcillos del bebedor de sangre se movieron contra la voluntad de Naruto bebiendo la sangre de su enemigo. Lo que Naruto encontró enfermo fue que podía saborear la sangre que fluía a través del zarcillo. Los tentáculos criaturas soltaron la figura enmascarada haciendo que la máscara se caiga. Los ojos de Naruto se ensancharon mientras miraba a la cara de Aku. Entonces el bebedor de sangre zarcillos se dirigieron al inconsciente Sasuke. Trató de luchar pero no tenía el control de su cuerpo. Mientras saboreaba la sangre de Sasuke a través de los zarcillos, Naruto sintió ganas de vomitar. Entonces la niebla comenzó a moverse normalmente, pero era igual de gruesa. No me decepciones niño, dice los susurros. Naruto cae al suelo. Él mira como sus garras se vuelven negras en color. La piel a su alrededor cae como si estuvieran congelados. Luego, la piel de las yemas de sus dedos se vuelve negra como si tuvieran picadura de escarcha. El dolor se desvanece pero luego los ojos en las mejillas de Naruto comienzan a arder como si estuvieran encendidos. El dolor es demasiado y Naruto grita. Puede ver a Aku mientras trata de levantarse y escapar a sus espejos. Naruto se adelanta para agarrarlo y detenerlo. Preguntar por qué, pero agarra fuerte. Sus garras se hunden en la pierna de Aku. La piel alrededor de la herida parece congelarse. Si Aku lo sintió, lo ocultó bien. Naruto lo suelta. Naruto observó como Aku se arrastraba hacia los espejos de hielo, pero se derritieron antes de ser tocados por él. Estaba confundido porque con un par de ojos en su mejilla, Aku parecía moverse más despacio. Acostado en un charco de sangre y agua, Aku establece. Él ve a Tabuza pelear contra Kakashi como si no vieran lo que sucedió y sinceramente Aku no vio nada que pudiera haberlo atrapado. Era como si una fuerza invisible hubiera hecho lo imposible y lo hubiese arrastrado fuera de los espejos de hielo demoníacos. Aku mira como varios perros estaban reteniendo a Tabuza. Los ojos de Aku se ensanchan cuando Kakashi corre hacia Tabuza con una mano cubierta por un rayo. Con la fuerza que puede reunir, se levanta y corre hacia el ataque. Lo último que Aku ve es la cara de un sorprendido Kakashi con su mano atravesando su pecho. Naruto se arrastró de vuelta a Sasuke, él revisa su pulso de nuevo a Libia que aunque Fine todavía estaba allí. Cierra los ojos y cae inconsciente lentamente volviendo a la normalidad. Sakura vio a Naruto y a Sasuke tirado en el suelo. Desesperada, quería correr para ayudarlos, pero no se apartó de Tazuna. Ella mira mientras Aku cae al suelo. Fue entonces cuando escuchó un sonido que venía por el camino. Dándose la vuelta vio que los dos hombres sostenían a Tsunami. Tazuna comienza a respirar pesadamente cuando se acercan. Constructor de puentes, tenemos tu perra hija. Si quieres que viva, debes venir con nosotros, dice el hombre que sostiene Tsunami. Tazuna mira al puente solo por un segundo y luego se vuelve hacia Sakura. Sakura mira al constructor de puentes asintiendo antes de volver su mirada hacia los dos hombres. Luego ella hace sellos de mano ocultos por la niebla. Tsunami cierra los ojos, dice Sakura. Tsunami cierra los ojos cuando oye hablar a Sakura. Ilusión demoníaca. Ve el infierno, dice Sakura mientras mira a los hombres. Ellos sueltan a Tsunami y comienzan a mirar a su alrededor es miedo. El Tsunami se escapa de sus manos y corre hacia Sakura quien arroja un cuna y a cada hombre, golpeando a uno en su rodilla y haciendo que caiga gritando. El otro es golpeado en su costado y cae. Cantidades copiosas de sangre brotando de su herida. Solo molestó a Sakura una pequeña cantidad mientras se desangraba hasta la muerte. Después de ser sometida al Elbyo Injutsu por Kakashi para aprender cómo usarla, ella ya había visto cosas peores. Fue entonces cuando ella giró hacia atrás cuando Naruto gimió. Naruto, grita Sakura. Naruto se despierta justo a tiempo para ver a Sakura derribar a dos hombres en lo que debería ser una forma psicológicamente cicatrizante para Sakura. Gruñó cuando se puso de pie. Cuando oyó que Sakura lo llamaba, levantó el brazo para mostrarle que estaba bien. Estoy bien, dice Naruto. Utiliza el chakra que tiene mientras usa un poco de sangre de una herida hecha cuando los tentáculos lo soltaron para invocar algo. Cuando el humo desaparece, aparece Shogod mientras rezuma alrededor del puente. Agarra a Sasuke con un tentáculo negro y lo mueve junto a Sakura. Entonces su forma gelatinosa rezuma mientras apunta hacia Zabuza. Zabuza se separó de los perros después de que Aku le salvó la vida, sus brazos estaban entumecidos pero la criatura lo puso en un estado de temor de que él pudiera empuñar su espada, aunque sus movimientos eran lentos. Volvió a atacar a Kakashi en un ataque de ira cuando vio que los tentáculos negros se movían hacia él. Él los corta, solo para que las piezas regresen a la masa principal. Retrocede haciendo todo lo posible para mantener a raya tanto a la criatura como a Kakashi. La criatura luego le quitó la espada a Zabuza de la mano. Fue en este momento que escuchó los sonidos de pequeños murmullos que venían detrás de él. Volvió la cabeza para ver más allá de la bruma había varios hombres sosteniendo diversas armas alrededor de Gato. Zabuza da vuelta y ve que el Shogod ya no está. Kakashi estaba mirando a los hombres también. Bueno, mira lo que tenemos aquí. Ni siquiera podrías matar a un simple constructor de puentes. Considera que tu contrato ha terminado, dice Gato. Fue en este punto cuando Naruto caminó. Oye, ¿eres Gato? Pregunta débilmente Naruto. Rato mira al niño rubio mientras sale cojeando de la niebla. ¿Qué pasa con tu mocoso? Dice Gato. Lo tomaré como un sí. Quería decirte esto desde que me enteré de ti, dice Naruto mientras cojea junto a Kakashi. Eres un maldito idiota. Más aún si vienes aquí, dice débilmente Naruto. Rato mira al niño. Mátenlos a todos, hágalos lentos para el niño, dice Gato mientras se cruza de brazos. No notó los tentáculos negros que venían de la niebla detrás de él. Zabuza estaba enojado, estaba más que enfadado. Aku estaba muerto, estaba cansado como una mierda, y ahora ni siquiera le pagarían por su problema. Parece que mi contrato ha terminado Kakashi, nuestra lucha ha terminado, dice Zabuza mientras levanta su espada. Zabuza, furioso, corrió hacia Gato. Los hombres lanzaron armas tras armas a Zabuza, pero él ignoró el dolor. Estaba en un estado de visión de túnel mientras corría hacia Gato. Podía ver a la criatura negra detrás de Gato, pero no le importaba. Iba a ser el indicado para matar al bastardo si era lo último que hacía. Levantó su espada sin fuerzas mientras cortaba el brazo de Gato. Unos tentáculos negros alcanzaron el brazo que lo empujaba hacia la masa principal. Rato gritó de dolor cuando tropezó hacia atrás. Se dio cuenta tarde que no podía moverse. Estaba atrapado en una masa negra que lo atraía hacia sí. Zabuza camina hacia adelante mirando a Gato a los ojos. Quiero mirarte a los ojos mientras esa cosa te mata, dice débilmente Zabuza. Rato intenta gritar, pero su boca está envuelta por zarcillos negros. Él mira como múltiples ojos en la mirada de zarcillo en sus ojos. Luego se vuelve hacia Zabuza. Los ojos de Zabuza fueron lo último que vio antes de deslizar lentamente su espada en el estómago de Gato, lo suficiente para que aún estuviera vivo mientras era digerido. Zabuza sacó su espada cuando Gato estaba completamente envuelto. Respiró pesadamente mientras caía al suelo. Con la fuerza que tenía, se arrastró hacia Aku cuando los hombres de Gato fueron atravesados por tentáculos negros. Corrieron y gritaron tratando de matar a la bestia, pero no tuvo ningún efecto sobre la monstruosidad sobrenatural. Zarcillos negros azotaron a los hombres por la mitad antes de arrastrar cadáveres a su masa y fauces para devorarlos. Varios todavía estaban vivos mientras la criatura los digería en unos instantes. Vivir en un dolor por el cual ningún hombre podría vivir por unos momentos antes de sofocarse o sucumbir a los ácidos digestivos. Zabuza trató de arrastrarse al lado de Aku, pero se estaba desvaneciendo para ayunar. Ignoró a Naruto mientras cojeaba junto a Zabuza. Naruto le ofreció una mano a Zabuza. Zabuza con mucha pérdida de sangre no pensó en por qué, solo tomó la mano. Naruto arrastró a Zabuza por el puente al lado de Aku. Zabuza miró a Aku. Lo siento Aku, dice Zabuza. Gracias, dijo Zabuza sin apartar la mirada de Aku. Fueron sus últimas palabras cuando cerró los ojos por última vez. Kakashi caminó al lado de Naruto poniendo débilmente una mano en el hombro de Naruto. Ignoró la carnicería que Shogot estaba haciendo antes de matar al último de los hombres. Entonces el Shogot, ahora teñido de un leve color rojo por los galones de sangre que estaba absorbiendo, disipó. Sakura y Tazuna caminaron hacia ellos. Tsunami ya se había ido para ir con su hijo. Tazuna sostuvo a Sasuke semiconcisa en sus brazos, cansado de moverse. ¿Ganamos? Preguntó Sasuke débilmente. Kakashi miró la carnicería en el puente. Sí, sí ganamos, dijo solemnemente Kakashi. Bien, creo. Creo que descansaré ahora, dijo Sasuke mientras volvía a estar inconsciente. Los siguientes días de recuperación fueron simples en comparación con la batalla del puente. Naruto sanó rápido como de costumbre. Él era reacio a hablar con alguien después de los acontecimientos en el puente, más que a la criatura que lo convirtió en un títere. Naruto miró las tumbas de Aku y Zabuza antes de irse. Después de llegar a su destino, Naruto se sentó en la pequeña pradera donde había conocido a Aku. Se mordió el pulgar y golpeó con la mano el suelo para convocar a Shell. Luego comienza a decirle a Shell lo que sucedió en el puente, sin dejar ningún detalle sin decir. Entonces, ¿qué piensas? Pregunta Naruto. Shell se lleva una mano con garras a la barbilla en señal de contemplación. Lo que sea que haya sido fue poderoso, tanto con esto como con Cthulhu tenemos las manos ocupadas. La criatura afirmó que estaba allí cuando abriste el libro por primera vez. No sé qué es, pero no es una criatura simple con Sionic. Poder. Desafiadamente es un gran antiguo o un dios externo. Ambos no son buenos para asumir, y no es insentido como Cthulhu, eso lo hace infinitamente más peligroso, dice Shell. Naruto asiente solemnemente antes de que una pequeña sonrisa triste adorne su rostro. Bueno, al menos podemos comenzar con el reactivo, dice Naruto. De hecho, pero no regresamos a casa por unos días. ¿Qué hacer hasta entonces? Pregunta Shell. Bueno, le debo a alguien por darme la flor, dice Naruto. Naruto se pone de pie mientras Shell se desliza hacia atrás dándole a Naruto algo de espacio. Él crea una docena de clones. Muy bien, quiero que esperes aquí, una vez que nos vayamos quiero que saques los cuerpos de Aku y Zabuza, y luego los selleses un rollo, dice Naruto. Los clones se van al bosque, pero se detienen cuando Naruto dice una última cosa. Ah, y no te olvides de la espada, dice Naruto.